Sí, muy contento y muy agradecido aquí con el Intendente Brandán porque es el compromiso de los gobiernos locales que puede ser posible, digamos, generar una red como la que se ha generado. El gobernador en diciembre del 2016 lo anuncia, le da un presupuesto para que se pueda llevar adelante y hoy podemos contar con 45 centros. Este es un centro preventivo desde donde se van a hacer distintas acciones como charlas en las escuelas, charlas para los familiares e intervenciones en los espacios públicos, en las fiestas que seguramente convocan tanta gente aquí en Colonia Carolla que pueda estar una pata de la prevención de las adicciones de la mano del equipo aquí de salud y el equipo de desarrollo social de la Intendencia y para llevar adelante todas estas acciones y con mucho más gusto sabiendo que tenemos el acompañamiento de la subsede de la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes que también comparten la misma preocupación. Hoy estamos en un año, el segundo año de la emergencia nacional de adicciones. A nadie le es ajeno el hecho de que se ha aumentado el consumo de drogas en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes. Ya hoy se considera que esto es un problema del desarrollo porque afecta a edades tan tempranas que van a dejar marcado a ese sujeto de por vida. Tristemente nos encontramos que la edad del inicio de alcohol ha disminuido, pero bueno, frente a esas malas noticias tenemos que decir que hay la buena noticia de que la sociedad está respondiendo y bueno, que haya tantas personas como por ejemplo Sergio Cornejo, que de alguna manera van llevando adelante al interior de Córdoba porque es muy difícil para una persona que tiene una adicción, y lo hablábamos recién, tomarse un colectivo o tener que viajar lejos para hacer una consulta de algo que necesita cierta continuidad. Que haya un espacio de primera escucha aquí en Colonia Carolla y que ese equipo sea formado de alguna manera constante y continua por el equipo de la Secretaría del Ministerio de Salud es algo que es auspicios. Porque hay un centro de primer nivel, la RAC tiene cuatro niveles. El nivel uno es el nivel preventivo o de las acciones de primera escucha, uno pueda de atención primaria que pueda hacer la derivación al centro que tenga la complejidad que lo amerite. En el caso de Colonia Carolla es el centro de nivel uno, preventivo. Pero eso nos significa que no puedan de alguna manera resolver temas de asistencia. De hecho, el sistema prevé becas en comunidades terapéuticas donde la gente sin recursos y sin ningún costo para el municipio va a poder derivar a la red siempre y cuando sea asistido y que tenga criterios de internación y se hace desde aquí mismo. Pero bueno, también hay un segundo nivel complejido, la RAC 2, que es un centro ya asistencial donde se hace tratamiento, no orientación, no una primera escucha, no una derivación a partir de un diagnóstico de una situación, sino un tratamiento ambulatorio donde implica el tratamiento a la familia. Pero aquí se va a escuchar la familia, se va a escuchar los problemas que tengan que ver con la asistencia, se van a hacer desde una perspectiva de atención primaria.